La Igualdad es un Buen Negocio Empiecen a invertir en las mujeres, se trata de que las empresas valoren el aporte que hacen las mujeres, las puedan contratar, puedan invertir en capacitación, puedan promover que hayan más mujeres en los espacios directivos, se trata de que las empresas sean parte de todo el negocio del desarrollo también, no solo del negocio de ganancia, sino de su aporte a la sociedad. Las mujeres son espectaculares en lo que hacen, de verdad que son fabulosas, para los que ya entendimos el concepto que bueno, pero para quienes no, porque es importante que las mujeres estén en estos puestos, en estos lugares y que estén trabajando activamente en el desarrollo del país. Las mujeres tenemos un montón de habilidades que hoy actualmente no se están aprovechando realmente y si queremos un desarrollo inclusivo, que sea sostenible, es central poder incorporarlas en igualdad de condiciones. Y así también poder reconocer el trabajo que muchas veces no se reconoce, que es el cuidado de los hijos, de las hijas, de nuestros adultos mayores y comprometernos a que ese cuidado las empresas también se incorporen en igualdad de condiciones. Cuando invertimos en una mujer, invertimos en la familia, en las comunidades, en todo. Entonces, llamamos a toda Guatemala y también a América Latina a generar este proceso de cambio, de incorporar a las mujeres en los mercados de trabajo y en el sector privado. Proceso de cambio. María, ¿cómo le hacen los patronos, los empresarios que nos ven para hacer más inclusivas sus políticas en sus empresas? Bueno, primero darse cuenta de que hay algunas pautas de discriminación. Lamentablemente, cuando hablamos, en general nos dicen, no, si hay mujeres, por supuesto, las contratamos. Pero cuando ya empiezan a analizar el detalle, dónde están las mujeres en las empresas, qué tipo de condiciones se les entregan, ya empezamos a ver las diferencias salariales, ya empezamos a ver que en el momento del reclutamiento dicen, no, es una mujer que va a ser mamá o está embarazada, mejor no la contrato. Y esos son periodos muy, muy cortos en que las mujeres tienen este tipo de desventaja respecto a los hombres. Y más bien, como bien dice Guillermina, promover que los hombres también se incorporen en el cuidado y también, ¿por qué no?, promover la paternidad. Por eso, desde Naciones Unidas, con el programa Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres, estamos promoviendo los siete principios de empoderamiento económico de las mujeres, donde las empresas se adscriben, firman un convenio, mandan su contribución, pero al mismo tiempo hacen un proceso de reflexión para cumplir con estos principios progresivamente. Y ese es el llamado un poco que hacemos el día de hoy, a que los empresarios y empresarias se animen a ser parte de este esfuerzo. Bueno, me ha aparecido por ahí una página electrónica en la pantalla en la cual usted puede pedir más información. Usted, amigo, empresario, usted que nos ve, puede cambiar la política dentro de su empresa. La igualdad es un buen negocio. María Guillermina, gracias. Sonríen mucho, mujeres, y gracias por su trabajo y por su labor desde Bolivia y desde Argentina, pero trabajando también por las mujeres guatemaltecas en general, por la sociedad guatemalteca. Éxitos. Sonríen. Vamos con más del programa. Vamos con más del programa.